Hola, hola, Coca-Cola, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas. Estamos aquí en el Domingo del Cuerpo y la Sangre de Cristo, o Corpus Christi, como decimos. Es un día bien, bien especial. El versículo antes del Evangelio hoy viene del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. A veces decimos es el tiempo del pan del cielo, el discurso que Jesús estuvo conversando con sus discípulos y la muchedumbre. Entonces dijo allá, Nosotros creemos firmemente, especialmente en la Eucaristía. Jesús está proviendo de sí mismo, su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad para alimentar a nosotros, para que nosotros podamos seguir adelante poco a poco. Entonces que Dios les dé a ustedes, les dé fuerza y ánimo en su vida, Padre y Hijo del Espíritu Santo. Amén. Cuídense.